Un cuentaviente fue amagado y despojado de 150 mil pesos en efectivo por dos sujetos a plena luz del día, afuera del Banco Bambajío, en el Boulevard Adolfo López Mateos. Este lunes, un hombre quien dijo ser dueño de un negocio de uniformes para empresas se presentó ante las oficinas del Ministerio Público para interponer una denuncia por robo a mano armada, ya que este refirió a haber sido asaltado con violencia. Respecto a los hechos, refirió que el día lunes antes de las 12 horas ingresó a la institución bancaria denominada Banamex, misma que se encuentra ubicada en la Plaza Las Américas, para cambiar un cheque por la cantidad de 150 mil pesos. Dijo que al salir del banco se dirigió al Banco Bambajío, el cual se encuentra sobre el boulevard Adolfo López Mateos, frente a la punta, donde depositaría el dinero que había cobrado por el cheque. Refirió que al estarse bajando de su vehículo, escuchó que alguien le dijo que entregara el dinero, y al voltear vio que un hombre estaba amagándolo con un arma de fuego, y otro más le arrebató el dinero, junto con sus pertenencias que guardaba en el pantalón, tratándose de su cartera y celular. Comentó que al final los sujetos lo golpearon en la cara, y que estos abordaron un vehículo de la marca Chevrolet sin que él pudiera ver sus rostros ni en qué dirección huyeron. Informó para Vianoticias, Rosa Duarte.